¿Qué significa integrar un directorio o una gerencia? Entonces, este tema que empezamos a conversar hoy y seguiremos charlando, hace a sacarle los miedos a quienes tienen que integrar un directorio, que es el mismo miedo que tienen los que tienen que salir de garante a alguien para un contrato de locación. Es que nuestro patrimonio no tenga que responder por la culpa de otros. Y desde ya que nuestra conducta no se interprete mal. Integrar un directorio o una gerencia no es una tarea que exige poco o ninguna actividad. Por eso hay que combatir el estar en 20 gerencias o en 20 directorios, porque no se puede estar en todos lados. Porque si todo va bien está perfecto, pero si algo va mal, después un juez puede determinar que somos responsables todos, porque justamente no se puede individualizar de quién fue la culpa. Y la relativa frecuencia de problemas que enfrentan cada vez más directivos de empresas, que los embargan, que los ejecutan, que le inician acciones porque dicen que fueron culpables y no lo fueron, genera a todos una enorme duda. Porque hoy ya no se trata tanto de buenas intenciones o de cómo hemos hecho incluso las cosas, sino de cómo se va a interpretar nuestra conducta por parte de un juez si mañana se causa un daño a alguien por parte de la empresa. Se trata, por tanto, de prevenir y prepararnos como empresarios con la máxima formación que podamos para enfrentar esa ocasión. ¿Qué quiero decir? ¿Tengo que ser abogado para integrar un directorio o una gerencia? No, tengo al abogado. Pero si mi empresa está involucrada en cuestiones de medio ambiente, saber de las normas de medio ambiente y tener al abogado especializado al lado para eso. Si está en tecnología, si está en un área de impuestos compleja donde pueden, la AFIP, elegirme a mí en primer lugar para embargarme por ser el gerente de impuestos, estar preparado para eso. Si estoy en una industria peligrosa o contaminante, lo mismo. Entonces, prepararnos para el puesto, tratar de lograr una formación de acuerdo a nuestras posibilidades de grado máximo que nos ayude a tener una piel y una sensibilidad que haga que no nos agarren con la guardia baja y nos generen un efecto indeseado. Por lo tanto, mi desafío hoy es que nadie le tenga miedo a integrar directorios, pero que se prepare bien y se informe bien antes de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!